Diplomáticos de 25 países, incluidos Alemania, Canadá, Francia y Afganistán, llegaron a Cachemira el miércoles. El video muestra a los diplomáticos tomando un tradicional paseo en Botechikara, en el lago, en el norte de la India. Este es el segundo grupo de diplomáticos extranjeros que visita Hamu y Cachemira en el último mes. Según los informes de los medios locales, la delegación se reunirá con productores de frutas en el norte de Cachemira antes de llegar a Shinagar, donde tienen previsto reunirse con representantes de los medios, grupos de la sociedad civil y políticos. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.